¡Dale vuelta a tus comidas como todo un chef! Llegaron los nuevos sartenes a Extra, de aluminio forjado, mango con acabado Soft Doge en dos colores diferentes, llena tu cartilla con tus stickers y colecciona los 6 modelos de sartenes y un juego de utensilios de 4 piezas, ¡solo en Extra!